hola 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 buenos días aquí reportándome, ya es mi segundo vídeo voy a rumbo a mi trabajo en todas las seis de la mañana ya tengo un buen tiempo yéndome más de dos años, bueno casi no me veo un terreno que no hay luz ahorita cuando llegue al complejo de la WASH de aquí de la universidad de aquí del estado vamos a ir un poquito más luz bueno aquí me estoy reportando porque nada más para avisarles de que ya que es lo que hago en mi vida diaria de lunes a viernes lo estoy viendo es por estar viendo la cámara si me estoy viendo un poquito más, bueno ahí estoy ah es lo que está retomando este es lo que hago diario de lunes a viernes me levanto a las 10 para las 5 y en 20 minutos yo me alisto ya que este en la noche pues ya yo ya me baño y dejo listo la ropa que me voy a poner este al fin en la mañana y por eso ya este, por eso no, por eso tengo 20 minutos para alistarme estos 20 minutos que para alistarme son muy, pues también para mí pues lo único pues ya me baño en la noche es lo que hago ya es más rápido ya las 5 y 10 ya es la costumbre de la hora de que ya me tengo que ir al trabajo y el tiempo que hago son pues ya más tardar son 30 minutos caminando caminando pues este pues no tan despacio así lo normal y pues ya eso de que porque no puedo hacer ejercicio porque así como siempre lo que hago siempre todos los días al salir del trabajo era mi rutina ya porque me lastimé de la rodilla ahí viene pasando un camión a ver que me dice a ver que me está viendo hasta aquí estoy tomando vídeo también veo un poquito mejor estoy esperando ya ya pasó como que un poquito de vergüenza pero me tengo que estar acostumbrando pues aquí es mi rutina aquí voy a el trabajo hay poquito más luz pues si me están viendo un poquito va así ahí viene otro camión ya me estoy desapareciendo es la mano de aquí de donde el camino que hago el camino que hago para ir hasta abajo casi no hay luz casi no hay lámparas en las calles la universidad aquí de donde yo vivo pues todo sigue todavía cerrado entonces estamos en el semáforo naranja hasta que ya se retome el semáforo verde es cuando ya va a haber movimiento aquí en la universidad aquí de repente hay este universitario que están en un deporte el año pasado este cuando pasaba aquí hay un campo de de fútbol estaban entrenando los de los de fútbol fútbol americano ya están yo que no sé o siempre paso por aquí por la universidad a las 5 25 5 20 ya están en este en calentamiento como que la hora que como que ellos llegan a las 5 de la mañana otra vez me voy a poner oscuro bueno pues ahí los dejo nos vemos bye bye